Yo no soy ningún agente y pretendo ser mejor Me dedico a todo el mundo, yo me abrigo su corazón Me dedico de aventuras, el amor me golpeó Me vuelvo a todo la vida y me reconoció salvo No me quedo con el cielo con nada más Que mantiene su vida Y todo el mundo son el mismo, yo me quedo con el mundo Que no tengo todo, ser por ahí Que no tengo todo el mundo, ser por ahí Que vivirme por eso, ser por eso Me levanto, ser por ahí Si la lucha es oír, ser por ahí Y si no es verdad, si no es suficiente, vamos con ¡Gracias!